Largaron el premio Nickelback Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista El 1 Matías con ventaja sobre el 3 Echetur con la tercera ubicación lo hace Por el lado exterior de la pista el 7 Chalab Cuarto el 5 Príncipe Colonial Quinto el 6 Manduco En otro pero también avanzando el 9 Erzilia Desde el fondo lo hace el 2 Pondeman Más atrás lo hace el 8 Santa Coloma Los competidores van en busca de la señal indicatoria De los 900 metros en señal camino El 1 Matías, cuerpo y medio sobre el 3 Echetur con la tercera ubicación el 7 Chalab, cuarta ubicación para el 5 Príncipe Colonial a su costado Lo hace el 6 Manduco desde el fondo El 9 Erzilia a varios cuerpos de la punta El 8 Santa Coloma del fondo El 4 Modsegur va cerrando la marcha El 2 Pondeman recta final de la séptima 600 metros Mueve el piloto del 1 Matías Saca ventaja sobre el 7 Chalab En la tercera ubicación abierto Viene atropellando el 3 Chetur Más abierto lo hace el 6 Manduco De cuenta ya Los últimos 400 metros El 1 Matías Pequeña ventaja sobre el 7 Chalab Que insiste La tercera ubicación Viene atropellando el 6 Manduco por dentro Lo hace el 3 Chetur Último 200 metros Valdico a rigor del átigo Mantiene ventaja el 7 Chalab Sobre el 6 Manduco Que se lanza sobre el puntero En la tercera ubicación Para el 1 Matías 120 para el disco Abierto viene dominando el 6 Saca ventaja sobre el 7 Pocos metros Se impone el 6 Manduco Cuerpo escaso sobre el 7 Chalab Tercera ubicación para el 1 Matías Y cruzaron el disco